Kratos en el segundo juego de God of War de la mitología griega, logra hacerse con el poder de las hermanas del destino, y, con ello, consigue viajar al pasado para poder enfrentarse a Zeus, y también, viaja al pasado para atraer a los titanes a su presente para que lo ayuden en su lucha contra el Olimpo. ¡Zerus, tu hijo, ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción del Olimpo! Pero, ¿qué hubiese pasado si Kratos utilizaba ese poder para viajar al pasado y rescatar a su esposa e hija? ¿Realmente lo hubiese podido hacer? En este video trataré de responder a aquella situación imaginaria, recalcando que esto está basado en algunos datos del juego que mostraré en el video y en mi imaginación. Para este video trataré de explicar un poco el cómo funciona el viaje de tiempo en God of War 2, y mencionar las posibles situaciones que se darían si Kratos realizaba la acción mencionada en el título de este video. Por lo que deduzco que el video va a ser algo extenso, y me ayudarías muchísimo brindándome tu poderosísimo like espartano y tu olímpica suscripción. Antes que nada, quiero saludar al suscriptor SEGA22, el cual brindó la sugerencia para el tema principal de este video. También, te invito a seguirme en mi nueva página de Facebook en donde podremos interactuar de mejor manera. Te la dejo en la descripción de este video. Sin más que agregar, yo soy Carlos y sé bienvenido a Jormungamer21. Vamos punto por punto. Hablemos en primer lugar sobre el cómo funciona el viaje de tiempo en God of War 2. Estaba ya preparando un video extra sobre esta mención, pero unificaré las ideas que tenía para aquel video con la situación hipotética del título de este video. Para entrar un poco en contexto, Kratos en el segundo juego de God of War de la mitología griega es asesinado por Zeus, y posteriormente revivido por Gaia, la cual lo manda a buscar a las hermanas del destino para volver al momento en el que Zeus lo traiciona, ya que el Olimpo para Kratos era inaccesible en ese momento. Al final, Kratos se hace con el poder de las hermanas del destino y logra regresar en el tiempo y enfrentarse a Zeus. Quisiera postular desde ya mi hipótesis. Tratos al asesinar a Atenea la asesina en todas las realidades, por así decirlo. Existe otra escena que también puede probar el punto que mencioné. Cuando estamos luchando contra las hermanas del destino, el objetivo es evitar que una de ellas rompa la espada de los dioses, pero si perdemos en esta parte aparece la siguiente cinemática. Sé que de cierta forma aquella cinemática no sería canon, pero como pudimos observar, el Kratos del pasado al no tener la espada de los dioses, muere a manos de Ares y nuestro Kratos también sufre el mismo destino. Entonces, debido a ello puedo afirmar que lo que cambia en el pasado también cambia en el presente. Pero entonces, ¿por qué menciono que no se crean otras líneas temporales? Lo digo por la muerte de Atenea. Al matar a Atenea, Kratos regresa a su línea temporal entre comillas. Y en aquel tiempo se tiene hasta muerta y nada más ha cambiado. Por lo tanto, puedo concluir que, solo los cambios más representativos en el pasado son los que se manifiestan en el presente de Kratos. Si Kratos muere en el pasado, morirá en el presente. Si algún dios muere en el pasado, también morirá en el presente. Pero conservando el recuerdo de aquel acontecimiento, ya que como vemos, Atenea del presente de Kratos recuerda cómo fue asesinada por accidente al tratar de defender a Zeus. Hasta donde yo sé aquel pasado, en donde se realiza la acción correspondiente, Desaparece, luego de que el guardián del tiempo, en este caso Kratos, regresa a su línea de tiempo, Que podemos llamar línea de tiempo original. Y como dato adicional, podemos observar que, para viajar al pasado, es necesario estar en el templo de las hermanas del destino. Ya que, no vemos a Kratos utilizar aquel poder en la tercera entrega. Y en el segundo juego, es necesario que Kratos encuentre su hilo, Para poder realizar el viaje en el tiempo por medio de los espejos. Por ende, puedo sacar algunas conclusiones de todo lo que mencioné, Que básicamente resumen la primera parte del video. Según la información del juego y algunas deducciones mías, Solo existe una línea de tiempo unidireccional. Al viajar al pasado y cambiar algún acontecimiento importante, No se crea otra línea temporal alterna, Sino que afecta directamente al tiempo de donde se partió. Solo es posible realizar el viaje en el tiempo desde el templo de las hermanas del destino. La línea de tiempo a la que se viajó desaparece, Luego de que el guardián del tiempo vuelve a su línea de tiempo original. Entendido de esta manera el viaje en el tiempo de God of War 2, Podemos pasar al segundo punto, Empezando con esta pregunta, ¿Realmente Kratos hubiese podido salvar a su esposa e hija? A partir de esta pregunta iré abordando más temas subsecuentes, Así que solicito tu especial atención para poder entenderlo de mejor manera. Dividiré aquella pregunta en dos respuestas las cuales tendrán su explicación, Una positiva y una negativa. Respuesta negativa, Kratos no hubiese podido salvar a su esposa e hija. En el momento en el que Kratos desea viajar al pasado, Él está por iniciar una guerra en contra del Olimpo, En especial en contra de Zeus. Así que lo único que tiene en mente Kratos es vengarse de Zeus. Pero si por algo de razón se le hubiese pasado por la mente la idea de viajar al pasado, A rescatar a su esposa e hija, Podemos sacar la idea de que no pudo haberlas rescatado. Porque ellas dos son asesinadas por él mismo, Así que hubiese tenido que retarse a sí mismo, Y eventualmente matar a su yo pasado para salvar a su esposa e hija. Pero recuerda que te mencioné que, Si Kratos del pasado muere, El del presente también. Así que asesinar a su yo pasado no es una opción. Respuesta positiva, Kratos hubiese podido salvar a su esposa e hija. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Supongamos que Kratos simplemente hubiese noqueado a su yo del pasado, Ya sea de un golpe en una pelea 1 vs 1, O atacándolo de manera desprevenida. Esto último no sería muy posible de atacarlo de manera desprevenida, Ya que el Kratos del pasado entra aquí al templo con furia, Asesinando a todos a su paso. Así que sería muy difícil realizar un golpe certero para desmayar. Pero con cualquiera de las dos anteriores, El objetivo sigue siendo noquear a su yo pasado. Si se diera aquella posibilidad, Kratos regresaría con su esposa e hija a su tiempo. Y como te mencioné antes, La línea de tiempo de donde Kratos rescata a su hija y esposa, Simplemente desaparecería. Pero he aquí otro problema. Al tener Kratos a su esposa e hija en su tiempo, Hubiese sido un punto débil para Kratos, Debido a que los olímpicos lo hubiesen chantajeado con ellas, O simplemente las hubiesen asesinado. Puede que Kratos al querer defenderlas, Hubiese terminado muerto también. Y si se escapaba, Hubiese podido regresar a por los titanes, Y hubiese ocurrido lo mismo que ocurrió en God of War 3. Por lo tanto, Traer a su esposa e hija a su tiempo, No sería muy conveniente para Kratos. Así que de todas formas, Él jamás las hubiese podido rescatar. Pero podrías pensar que después de rescatarlas, Kratos las hubiese escondido en algún lugar. De cierta manera, Esto tampoco es una buena idea. Ya que el destruir a los dioses Kratos, Hace que el mundo, O la zona griega, Se convierta en un caos. Y posiblemente su esposa e hija, Hubiesen perecido. Y si no perecían por aquellos acontecimientos, Ellas dos estuviesen horrorizadas, Al ver en lo que Kratos se había convertido. Y es muy probable que no lo quisieran con él. Así que de todas formas, No hubiese sido una buena idea, Regresar a por su esposa e hija. Pero como un bonus, Postulo y respondo otra pregunta adicional. ¿Es posible que Kratos hubiese viajado a rescatar a su esposa e hija, Después de matar a Zeus? Es muy posible que no. No sabemos que pudo ocurrir con el templo de las hermanas del destino, Pero lo más probable es que también, Haya quedado destruido al momento de darse la lucha entre titanes y dioses. Pero en el caso de que el templo siguiese intacto, Y Kratos llegase a él nuevamente, Regresar a aquel tiempo tampoco sería favorable. Ya que Kratos está muy debilitado, Por haber luchado contra Zeus, Y también por haberse atravesado con la hoja del olimpio. Además, Él ya no tiene ningún arma, Así que hubiese perecido a manos de su yo pasado. Y además, Como en uno de los anteriores puntos mencionados, No sería una buena idea, Llevar a su esposa e hija, A un mundo totalmente destruido. En fin, Esto es todo lo que te puedo decir por este video. Si es que te gustó lo que mencioné en el video, No olvides de dejar tu poderosísimo like espartano, Y de realizar tu olímpica suscripción a este bonito canal, Si deseas ver más contenido mío. También puedes compartir este video, Para poder llegar a muchas más personas, Y si tienes alguna sugerencia para un próximo video, Te invito a escribirla en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video, Adiós.